Mami, Mami Yo, esto es Richie, Lady y Hazel Activate Mami, yo quiero un chin de ti Esta es para ti, óyeme a mi Baby, Lady, esto es una aventura Dale, Mami, esta noche es toda junta Echa pa' acá, tú sabes que te voy a dar lo que quieras Bebé, tú eres mía, tú eres mía, tú eres mi única Te voy a dar lo que quieras, pero eres mía, bebé, tú eres mía Si tú dando poker, mami Si tú churchie, chulito me dices a mí que tengo algo para ti Y pasamos la noche Ve, lady Esto es una aventura Dale, mami Esta noche es toda tuya Echa pa' acá Tú sabes que te voy a dar lo que quieras Bebé, tú eres mía Actívate, mami Yo quiero un chin de ti Esta es para ti Óyeme a mí A mí me dicen el jala-jala-melo Ay, papi, ven, jálame el pelo A mí me dicen el jala-jala-melo Tú estás suelta, tú estás suelto Esto es para la lady Tú sabes que yo soy tu papi Yo soy el que se pone mala a ti Esto es mamá mía, tampoco es triquitín Esto es para la lady Tú sabes que yo soy tu papi De ti Yo soy el que se pone mala a ti Esto es mamá mía, no fue que triquitín Yo quiero que tú vengas Para yo llevarte a mi casa Y después tirarte en la cama Quiero que tú seas mía Yo quiero que tú vengas Para yo llevarte a mi casa Y después tirarte en la cama Quiero que tú seas mía Yo quiero quitarme la ropa Quieres quitarme la mía Y yo juntos en la cama Se nos la mola hasta la mañana Yo quiero quitarme la ropa Quieres quitarme la mía Y yo juntos en la cama Se nos la mola hasta la mañana L&D Esto es una aventura Dale mami Esta noche es toda tuya Hecha pa' acá Tú sabes que te voy a dar lo que quieras Bebé tú eres mía Si tú te lo fukes mami León